Son tan importantes nuestros adorados, sufridos y trabajadores paisanos que han salvado a su patria de la tragedia económica. Lo que nuestros paisanos mandan mensualmente a México se ha convertido en un ingreso más importante que el mismísimo petróleo y el turismo. Las remesas, las famosas remesas de esa gente que se viene a partir el alma a tierras lejanas, extrañando su patria, extrañando sus raíces y desde aquí sosteniéndola, sosteniéndola, equilibrándola económicamente. Así es. Benito, hace poquito también causó unas declaraciones que dio usted en un documental sobre este señor Paco Stanley. ¿Acepta que usted fue la persona primera o aparentemente que le... No, se ha malinterpretado, se ha sacado de contexto. Yo quise hacer un chiste y sí se rieron al principio, pero luego malintencionadamente gente manipula lo que yo dije, que yo le di por primera vez cocaína a Paco Stanley. A nadie le he dado por primera vez, a mí sí me dieron por primera vez, pero para mí es una... No, no es cierto, nunca más en la vida. No, mira, la verdad de las cosas es que yo conocí a Paco cuando ya era una superfigura y los dos, cada quien por su lado, éramos ya viejas chuchas cuereras en esto, en esto, otro y lo demás allá. Pero yo te puedo decir con toda tranquilidad que tuve el valor civil de aceptarlo públicamente porque algo que era más importante que haber dicho yo hice, yo lo dejé. Yo no requerí de ir a una clínica, yo no requerí de ningún tratamiento ni de que me detuvieran las autoridades. Simplemente por convicción propia, un día dije hasta aquí y hasta aquí. Y aquí donde me ves, yo tengo lo que Paco tiene de muerto, más de lo que Paco tiene de muerto, de no tomarme un trago de alcohol, ¿ok? De no usar drogas. Yo me salí de todo cuando fui y llegué a ser metodista, o sea, me metí de todo. Y me salí de todo. Y tengo setenta y cinco años de edad, setenta y siete años de edad. Y aquí estoy de pie, dando la cara a la vida. Cuando dice que usted lo que lo hizo era para hacer justicia, ¿cree que se hizo justicia? ¿Perdón? ¿Y si usted habló para hacer justicia lo de Paco? ¿Yo? ¿No dijo eso ahorita? Ah, ok, entonces la escuché mal. No, yo no, yo no soy juez, ni soy ministerio público para hacer justicia con nadie. Porque cada quien con su propia actitud en la vida se tiene que hacer justicia. Yo hablo de lo que yo, de lo que yo abusé y de lo que yo conseguí en la actualidad. Y hace anoche estábamos platicando de que a los primeros que yo les confesé mis vicios, mis adicciones, fue a mis hijos. Porque les dije, no quiero que nunca en la vida nadie venga a decirte tu papá esto, tu papá lo otro. Tu papá yo te lo digo de frente mirándote a los ojos. Bueno, con las dificultades que tengo, esto, esto y esto. En una sola cosa soy perfecto, hijo, en amarte. En amarte nadie me gana. Yo soy perfecto en eso y te lo he demostrado con hechos, no con palabras de sí, papá. Ok, entonces de lo demás no te preocupes, así como entré, así me voy a salir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y nos vemos en jueves. Bueno, ya mañana. Gracias. El que sigue, que se venga para acá.